Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Ara202 y en este video se acerca información sobre la compra de radares para el ejército argentino. La empresa argentina INVAP estaría cerrando una venta con el ejército argentino de dos radares móviles de vigilancia aérea de largo alcance RPA-200M, además de simulador de entrenamiento, elementos logísticos, material de laboratorio, cursos de capacitación y entrega de manuales, por un valor de 23,3 millones de dólares. Esta no es la primera vez que el INVAP trabaja para el ejército argentino. Anteriormente, y entre otros proyectos, se destacó la modernización de los radares de vigilancia terrestre RACIT. La adquisición de estos nuevos sistemas serviría para reemplazar los viejos radares CARDION ANTPS 44 Alert, que aunque han dado excelente resultado, son equipos superados tecnológicamente. Los requerimientos técnicos exigidos por el ejército argentino para este sistema son de 440 kilómetros de radio, una cansa vertical máximo de 30.000 metros, y operar en un ancho de banda de 1.215 a 1.400 MHz. Para completar la portabilidad de estos radares, habría que esperar a la finalización de la selección del vehículo encargado de su transporte. Con respecto a la forma de pago, sería en cuotas, y la entrega sería la primera unidad a los 21 meses, y la última unidad a los 32 meses de firmado el contrato. Recordemos que el INVAP dispone, entre otros rubros, de una amplia experiencia en radares terrestres, de control aéreo y vigilancia de uso militar, además de haber logrado la venta de dos unidades a Nigeria. Y bueno gente, este es el video de hoy, una muy buena noticia por doble, un doblete, ya que por un lado el ejército argentino adquiere dos modernos radares, y por el otro el INVAP avanza en la venta de sus equipos. Por último, quisiera agradecer a Darío Rojo, Ezequiel Vallejos y Oscar Focarazo por invitarme un café. ¡Gracias! ¡Gracias!